¿El barco ese chungo... hecho mierda? O... o... o no? ¡No, hostia del mundo! ¡Fuego! ¡Ahhh! ¡Dejad que izquierda el conete mayor! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Amadra a su debatio en la arena! ¡Déjame espacio! ¡Hadme hueco! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Sin piedad! ¡Fregadla toda, maldita sea! ¡Soldati a media! Vale. Vale, vamos a acercarnos un poco más, estamos un poco lo que viene a ser a tomar por culo. ¡Acurrullad! ¡Recoged la vela mayor! ¡El capitán está en remojo! ¡Esto es lo que tenemos ahora! Vale. 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 No. Vale. 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 No. Va a ser aquí, ¿verdad? Justo en medio Aquí No, no, no ¡Eso ni lo sueñes, canalla! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¿Creías que no íbamos a cogerte? ¡Pá, puntería de mierda que tiene el compañero! ¡Joder! ¡Puedo ir a la mierda ya, porfa! ¡El capitán al timón! ¡Fuera, barres! ¡Cazad el viento! ¡Más vela! ¡Actuad! Tengo hambre Tengo puto hambre ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Un dolor! ¡De existencia! ¡No, no, 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 ¡Vamos! 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 ¿Me dejará poner el barco ya? Amarrad el trinquete! ¡Vamos! 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 ¡Llegad todas! ¡Tirad con fuerza! ¡Recoged velas! ¡Vamos! ¡El capitán está en el cojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. ¿Qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? Él mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo, y te llevará hasta el botín. Sí, comerciamos con precios que el botón Beckford considera justo. Y sus productos llevan su sello de calidad. Sí, esmeraza y caña de azúcar de primera. Es innegable. Me alegra oír eso. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, resulta obvio que sois hombres de buen criterio. Ok. ¿Por qué estás tan cerca, Sven? No, 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 no. Yo estoy hablando con esta gente tranquilamente. ¿Ves? Por eso no podía. No debería hablar tan alto, señor. Este puerto no parece un lugar amistoso, ¿sabe? Son pedidas, hombre. Acabo de tener una agradable conversación con un tipo. Tengo encerrado un trato. Como usted diga, señor. Quizad las balas, muchachos. ¡Nos vamos a casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, un hombre con visión! ¡Me gusta el día! ¡Me gusta el día! ¡No había guerra! ¡No había guerra! ¡No había guerra! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Desplegad todo el velamen! ¡No! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Vamos, muchachos! Ya están varias, aunque el juego no lo sepa. Este no lo vamos a comer, creo. Me ha dejado de ver porque ha querido. O sea, ha girado en plan, eh, tan poco me importa mucho. ¡Saltad puños de escota! ¡Saltad solo la mayor! ¡Gabia y Juanete mayor! ¡A cantilado a la vista! ¡Vire a capitán! ¡Venos vela! ¡Saltamos del viento! Ese hombre trabaja para la gente de Beckford. ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucarero? Sí, los Beckford y los Drax. Nunca trabajé en sus plantaciones, pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos. ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta. Moliendo en la casa de calderas. ¿La casa de calderas? ¿Qué hervían allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña. La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa. Quizá por eso sea tan cara. ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una planta. Bueno, tras portar y cosechar la caña del azúcar, se pasa entre dos rodillos de metal y extraen el jugo de la planta. Después de obtener el jugo, llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar. Para ello usábamos vasos de cobre. Y deja que te diga una cosa. Hervir azúcar requiere un carbohidrato. Se duece con la piel y se queda pegada. ¡Dios! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! A la atracamos aquí. Vale. Vale. ¿Está todo bajo control? Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito. Piratas, si mis ojos no me engañan, aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! Lo siento, señor. Abriré bien los ojos. Por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? Perdón, señor. Me encuentro bien. Y si veo algo raro por ahí, daré la alarma de inmediato. ¡Lo prometo! Quiero hablar con la persona que esté al mando. ¡He dicho que quiero entrar al almacén! ¡Perros! ¿Quién de vosotros tiene la llave del almacén? ¡Es que no hay nadie sobrio! ¡Haced el favor de traerme la llave! ¡No hay nadie! ¡Ey! ¡Out in the woods, you! ¡No! Ahí está la llave. ¿Estás muerto? Ahora, ¿qué son los mopsis? ¡Bienes decirme! ¡No voy a ir en él! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven!